Ya estamos de vuelta con las noticias y los invito a comentar con el hashtag NoticiasCHVCNN. Vamos a estar leyendo sus comentarios, opiniones, preguntas, etc. Las pueden hacer llegar a través de Twitter con nuestro hashtag, ahí lo tienen en pantalla, NoticiasCHVCNN. Vamos a hablar ahora de un tema muy especial. Vamos a hablar de las personas que se dedican a chatear o hablar por celular mientras manejan. Lo que ahora podrá ser multado hasta con 160 mil pesos. Esa es la multa que arriesgan los conductores que usan el celular al volante. La ley, llamada NoChat, entrará en vigencia los próximos días. Y para conocer más detalles nos acompaña ahora en el estudio la secretaria ejecutiva de Conaset, Joana Boldrat. ¿Está bien dicho o Foldrat? Foldrat. Foldrat en alemán. Así es. Tú eres alemana. Así es, correcto. ¿Hace cuánto tiempo vives en nuestro país? Sí, hace muchos años, ya más de 10 años. Más de 10 años y hablas un perfecto español. Eso espero. Joana, bueno, ya tú me comentabas antes de estar ahora contigo en vivo que en cualquier momento podría entrar en vigencia esta ley. En los próximos días o en las próximas semanas ya tendríamos novedades sobre la entrada en vigencia de esta ley. ¿Cuándo finalmente va a estar completamente prohibido? Ya está prohibido usar el celular al volante, pero ¿cuándo estas multas pasarán a ser ya más altas? Sí, correctamente. Durante los próximos días esperamos la promulgación de esta ley y entraría en vigencia entonces durante las próximas semanas. Pero recordar que hoy día también es prohibido usar el celular. Claro. Que lo que hace esta nueva ley amplía un poco más el ámbito de acción. Porque antiguamente las personas hablaban por celular recibiendo llamadas. Hoy día la principal distracción es el chateo, ¿no es cierto? Es el manipular el celular con las manos, estar leyendo mensajes, contestando WhatsApp. Y en ese sentido se especificó que no se puede manipular el celular en ningún momento durante la conducción. Eso es muy importante porque ha sido un distractor muy, muy peligroso durante los últimos años. Uno de los más, de más alto riesgo que hemos detectado en el tránsito. Joana, yo leía estudios que indicaban que aumentaba, se multiplicaba un montón de veces más la posibilidad de chocar, de producir algún accidente al volante cuando uno chatea, que es una posibilidad mucho más alta que cuando uno va hablando por celular. ¿Qué cifras manejan ustedes? Es verdad. El riesgo de estar involucrado en un siniestro aumenta cuatro veces cuando uno atiende una llamada. Ya, por todo eso. Estamos muy contentos con esta ley y esperamos la responsabilidad por parte de las personas porque lamentablemente ha aumentado prácticamente el doble la cantidad de siniestros a causa de la distracción durante la última década. Sí, ya te voy a preguntar esas cifras y también a cuánto van a ser las multas por andar chateando en el auto. Pero primero te quería preguntar ya de modo más anecdótico, ¿cuáles son las conductas más temerarias, las conductas más osadas que han visto ustedes cuando una persona utiliza el celular dentro de un auto? Hemos visto de todo, incluso hay personas que ven películas durante el viaje, ¿no es cierto? Que ponen las pantallas para ver una película o que contestan conversaciones durante muchos minutos y eso es una distracción muy importante y un riesgo alto para todas las personas. Recordemos que no es solamente el riesgo para el propio conductor, ¿no es cierto? Sino también para los peatones y ciclistas que puedan estar cerca. Estamos hablando de que hay menos reacción o menos tiempo de reacción cuando una persona chatea y en ese sentido se pierde el control del vehículo en caso de estar desatento a la conducción. Joana, yo me pregunto, ¿cómo se van a aplicar entonces estas multas? ¿Cómo me van a pillar entonces chateando? ¿En qué momento, por ejemplo, un carabinero puede dar fe o puede demostrar que yo efectivamente estaba con el celular en la mano? Porque me imagino que muchas personas, y he sabido que esto pasa, van manejando con el celular en la mano y cuando ven a un carabinero, tiran el celular, lo bajan para que no se vea. ¿Cómo hacer para fiscalizar todo esto? Estamos trabajando muy de la mano con carabineros para fiscalizar esta ley, es un desafío importante. Hay que destacar que esta ley, por ejemplo, se fiscaliza también en las luces rojas. Ya recordemos que no solamente es prohibido usar el celular durante la conducción cuando estoy, por ejemplo, en un trayecto a alta velocidad, sino también al momento de estar detenido en una luz roja. Ahí tampoco se puede usar el celular. No se puede, esto también está incluido porque forma parte de la conducción y es importante estar siempre atento a las condiciones del tránsito. Por lo que la fiscalización, por ejemplo, se puede realizar con el vehículo en la luz roja y también carabineros van a estar detectando esa irresponsabilidad durante el trayecto y parando a las personas para multar. Esto es súper común, ¿no? Claro, uno a veces no chatea cuando va manejando, pero sí espera un semáforo en rojo para tener 30 segundos, un minuto para contestar un mensaje rápido y después seguir. Eso tampoco se puede hacer y también puede ser multado. Absolutamente, es prohibido manipular el celular u otro artefacto u otro dispositivo móvil al momento de la conducción y eso también incluye el taco, por ejemplo, las luces rojas. Todos esos momentos tampoco se puede. Ahora es importante porque nos han preguntado muchísimo por las aplicaciones de rutas, ¿no es cierto?, para programar un viaje. Entonces, se pueden utilizar esas herramientas, pero se deben programar esas rutas antes de partir el viaje. Eso es muy importante, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, una persona antes de partir debe calcular la ruta, debe, por ejemplo, decir, quiero ir a tal lugar y cuando durante el trayecto quiere tener algún cambio de ruta, tiene que detener el vehículo y debe nuevamente programarlo estando detenido y con el motor apagado. Ya, o sea, durante el viaje solamente podría recibir mensajes por audio, por voz, para poder recibir algunas instrucciones. Esto, por ejemplo, a ver, yo voy manejando, voy hablando por teléfono y me ve un carabinero hablando por teléfono con el celular acá en la oreja mientras voy manejando. Me detiene el carabinero y me pasa el parte, la multa. Ahora, ¿hay alguna diferencia, va a haber alguna diferencia en la multa, en el monto de la multa entre quien esté hablando y quien sea capturado o visto chateando o es la misma multa? Es la misma multa. Estamos hablando de una infracción gravísima, ya, y eso también es muy importante. Tenemos en la ley de tránsito muy pocas infracciones que están tipificadas con gravísima porque es una categoría que está reservada para las más peligrosas acciones. Y tenemos, por ejemplo, una infracción gravísima por no respetar la luz roja, por manejar sin licencia y hoy día también se sumaría esta infracción gravísima el chatear al volante. Y por eso, lo más importante es decir, esa multa siempre se aplica, no importa cuál es la acción que se realice, puede ser el chat, puede ser atender una llamada, cualquier manipulación de un dispositivo móvil está tipificada con esto. Y importante, no solamente es una multa de plata, ya también se puede suspender la licencia de conducir por estar chateando al volante. Joana, ¿qué pasa con el uso de los autos más modernos que tienen la pantallita, donde uno, la pantalla táctil, donde uno también puede programar el destino donde va, donde uno también puede responder mensajes, controlar la música, la radio? ¿Está contemplado en la ley el uso de esta pantalla? Porque al final, justamente estas pantallas lo que evitan es tener menos contacto con el celular y poder ir monitoreando, por ejemplo, el mapa, el GPS a través de esta pantalla. Es una ayuda para distraerse lo menos posible. ¿Qué pasa con el uso de estas pantallas? Sí, correcto. Estas pantallas que vienen de fábrica sí se permiten, ya esto fue muy explícito durante la discusión de permitir todas las pantallas o los artefactos que vienen de fábrica, pero por lo mismo lo que tú dijiste, porque pueden ser un apoyo a una conducción segura. Siempre deben ser manipuladas recibiendo instrucciones por audio, por voz, nunca pueden ser manipuladas con los dedos. Esa es la única restricción. Oye, Joana, les cuento a todos ustedes que Joana es alemana. Hace muchísimo tiempo vive en nuestro país, incluso llegó acá cuando tenía 15 años. Después te volviste a Alemania a estudiar y regresaste a nuestro país. Extrañabas mucho Chile, parece que te gusta. Me encanta. Te encanta Chile. Sí. Pero te quería preguntar lo siguiente, ¿qué pasa con este tipo de leyes en Alemania? Alemania que es un país pionero en el respeto de las normas del tránsito, sabemos que la gente es muy estricta a la hora de respetar las normas y que también me imagino que la policía también es muy estricta para hacerlas cumplir. ¿Hay algo de esta ley que ha sido copiado, una idea que haya sido traída desde Europa, desde tu país Alemania, para aplicarla acá en Chile? En general nos basamos mucho en las leyes de otros países, porque aquí no hay que inventar la rueda, ¿no es cierto? En todos los países lamentablemente se tienen las mismas conductas erróneas en el tránsito. Lo que hay en algunos países incluso es que se prohíbe por completo tener el celular a la vista. O sea, en Inglaterra, por ejemplo, se debe guardar por completo el celular en un bolso, por ejemplo. Ah, es más extrema la medida. Es mucho más extremo. Aquí esto no quedó así en la ley, pero de punto de vista de la seguridad igual recomendamos ojalá guardar el celular al momento de conducir, porque en muchos casos, al tenerlo cerca, al escuchar que haya llegado un mensaje, las personas se distraen. Y en la mayoría de los casos, seamos sinceros, no son mensajes de tanta, tanta urgencia. Puede esperar un par de minutos, así que la recomendación que hacemos a todas las personas es que se guarde el celular por completo para no tenerlo a la vista. Claro, y no andar contestando esos mensajes de última hora. Oye, estoy saliendo de mi casa, estoy llegando. Eso, dejarlo de lado por un momento. Perfecto. Joana, hay mucha diferencia entre cómo nos comportamos los chilenos con el celular adentro del auto, a cómo se comportan los alemanes como ustedes, o el alemán también es testarudo y suele andar chateando al volante. Lamentablemente, esa es una conducta muy transversal en todo el mundo. Y quiero destacar una cosa, porque, claro, aquí hablamos también de cultura, ¿no es cierto?, de una responsabilidad por parte de las personas. Por eso hacemos tantas campañas, acciones de educación. Pero sin la fiscalización, estas leyes no funcionan en ningún lugar del mundo. Tampoco en Alemania o en otros países siempre se combinan con mucha fiscalización. Lo mismo que vamos a hacer acá, porque, por un lado, esperamos que las personas aprendan y se tomen en serio estas medidas y que haya educación asociada. Pero también vamos a necesitar mucha fiscalización, como en todo el mundo. Muchísima fiscalización, claro, es clave también para hacerla cumplir. Joana, ustedes ya anteriormente, esta ley ya existía, ya se prohibía el uso del celular al volante. Lo nuevo que tiene esta ley, corrígeme si estoy errado, es que las multas van a ser más altas ahora, es más estricta. ¿Por qué se decidió dar este paso? ¿Se dieron cuenta que las multas que se aplicaban antes no eran lo suficientemente altas? Esta conducta, el estar manipulando un celular al momento de conducir, hay un aumento en los últimos años. Cuando la ley que está hoy día se hizo hace años atrás, lo único que las personas hacían era hablar por teléfono durante la conducción. No existía tanto el mensaje, etc. Claro, entonces igual lo vemos reflejado directamente en la cifra. Ha sido tremendo ver el avance, lamentablemente, en esta materia de cómo hoy día es un vicio para las personas y no quitan los ojos del celular ni un minuto. Y eso se ve en las cifras de que ha aumentado a prácticamente el doble de siniestros viales por esta causa. Y también el año pasado tuvimos más de 180 personas fallecidas a causa de la distracción al volante. Así que las conductas de distracción hoy día son una de las conductas más peligrosas y más repetitivas, lamentablemente, por parte de las personas. Por lo que se optó por este camino de desincentivar más fuertemente el uso del celular, aumentando las multas. Estamos hablando con Joana Folrat. Ahí está bien dicho, ¿no? Muy bien. Folrat, secretaria ejecutiva de Conacet. Te quería preguntar también, Joana, ¿qué pasa ahora en tiempos de pandemia? Me imagino que con el toque de queda habrán tenido ustedes en la Conacet tiempos más tranquilos, ¿no? Porque la gente al no salir de forma masiva de noche, me imagino que el consumo de alcohol debe haber disminuido en quienes conducen. Entonces, finalmente, ¿cómo ha repercutido la pandemia en estas cifras, en el comportamiento nocturno, que es donde creo se producen muchísimos accidentes por consumo de alcohol? ¿Y cómo podría cambiar esto ahora, que se levantó el toque de queda y las personas van a empezar a salir de noche? Es una muy buena pregunta. Mira, en general, el año pasado, en contexto de pandemia, hemos tenido cifras más bajas, tanto de accidentes como también de fallecidos en nuestras calles. Eso debido a que tuvimos mucho menos movilidad por parte de las personas, menos flujos vehiculares. Pero estas cifras, lamentablemente, se han recuperado en estos últimos meses. Lo que sí también pasó en la pandemia es que aumentó mucho el exceso de velocidad. No sé si lo habrás notado. Por justamente tener las calles más vacías, las personas tendían a exceder más la velocidad, a respetar menos los 50 kilómetros por hora en las zonas urbanas. Así que un gran problema hoy día es la velocidad y, de hecho, es la principal causa de muerte en nuestras calles. Por lo que también el llamado que hacemos es a respetar siempre las velocidades máximas. En este caso, en las ciudades, 50 kilómetros por hora, que hace ya varios años está vigente esa ley en Chile. ¿Y las autopistas urbanas también o es mayor? En las autopistas urbanas son, dependiendo un poco dónde, puede ser 80 o 100. Pero el gran problema es cuando se combina cualquier irresponsabilidad al momento de conducir. Con la velocidad, las consecuencias son más graves. ¿Qué quiere decir eso? Cuando está la velocidad involucrada en un accidente, siempre vamos a tener lesionados más graves o incluso, lamentablemente, fallecidos. Por lo que también estamos insistiendo mucho en la importancia de que las personas bajen la velocidad. Imagínate la combinación de estar chateando y con velocidad. Es imposible de reaccionar a tiempo. Entonces, a menor movilidad hay menos accidentes porque hay menos gente en las calles, pero hay mayor velocidad también al mismo tiempo y eso también termina por provocar accidentes. ¿Qué va a pasar ahora? Que podemos ver que ya prácticamente en las calles de todas las ciudades de Chile volvió la normalidad. Están todas las comunas casi ya en fase 4. Las personas van a los trabajos, los niños van al colegio, volvió la actividad normal. Eso provoca mayor movilidad, menor velocidad, pero aumentan los accidentes. ¿Vamos a ver un aumento en los próximos días de los accidentes? Es probable. Cuando la movilidad aumenta siempre hay más exposición al riesgo, ¿no es cierto? Porque hay más peatones en las calles, más ciclistas. Hoy día hemos visto muchísimos ciclistas. Las personas han optado por otra forma de movilizarse y por eso, lamentablemente, aumentan los siniestros y el llamado es a la convivencia, finalmente. Por algo hicimos también la ley de la convivencia vial porque tenemos peatones, ciclistas, otros usuarios de ciclos. Tenemos los scooters y es importante que podamos estar en armonía y con respeto conviviendo. Y justamente en estos tiempos donde estamos un poco más nerviosos todavía, si bien estamos en desconfinamiento, como tú has dicho, las personas siguen con el alcohol gel en la mano, con la mascarilla, hay más nerviosismo también al momento de conducir. Eso se ve inmediatamente, se refleja en la convivencia. Más estrés en las personas y más agresividad también hemos visto mucho. Tú nombraste la palabra scooter. Me acordé de la conversación que tuve con un amigo hace días atrás que vive en Barcelona y él me decía, en Barcelona prohibieron los scooters porque mucha gente no tenía experiencia para poder manejarlos y se producían muchísimos accidentes. ¿Albió una tendencia de ese tipo acá en Chile? Hemos visto un aumento del uso del scooter. La micromovilidad es un tema importante en nuestro país. No hemos visto masivamente siniestros viales en scooters, pero sí hay un tema que es importante recalcar. Los scooters son ciclos, ¿ya? Significa que no pueden andar a más de 25 kilómetros por hora y no pueden tener potencia de más de 250 watts. Hay algunos scooters que no cumplen con esto. Son motos casi. Son motos y de hecho son motocicletas que deben cumplir con otros requisitos. Deben tener una licencia para conducir, deben tener una patente y es por eso que lo más importante es recalcar que cuando una persona anda en scooter es un usuario de ciclo y debe por eso cumplir con lo mismo. Debe tener el casco, no puede ir a la autopista, por ejemplo, a conducir en lugares de alta velocidad porque obviamente es un riesgo. Esa persona no tiene una carrocería que protege al cuerpo en caso de un siniestro vial. Yola, mira, te invito a que te quedes unos minutitos con nosotros. Vamos a tomar contacto ahora con Pedro Garrido porque justamente nos tiene un accidente ahí en Valparaíso. Vamos a ver los detalles de este accidente y también lo podemos comentar para ver si es algo habitual que está pasando en esta época. Pedro, tú nos das los detalles. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Lo escuchábamos recién. Este aumento de movilidad también va a provocar mayores accidentes. Lamentablemente lo que ocurrió la noche de ayer acá en la ciudad de Viña del Mar en calle 2 Norte cuando un vehículo se pasaltó una luz roja y colisionó a una motocicleta que venía en sentido contrario provocando que ambos motociclistas salieran inyectados. Uno de ellos lamentablemente falleció. Lo lamentable de todo esto y como es recurrente en otros accidentes, el conductor del vehículo mayor de este auto huyó del lugar a través de redes sociales y comenzaron a viralizarse imágenes, lo que permitió dar con el paradero de este hombre, quien un minuto más tarde fue detenido por personal de carabineros. Tras realizar lo que es el control de identidad, se logró dar con la identidad de este hombre y se trataría del director del hospital de Quilpue, o sea, una persona relacionada con el área de la salud habría provocado este accidente. Y lo más lamentable de todo esto es que según la información preliminar se le practicó un alcotest en el SAPU de Concon, teniendo en cuenta de que él estaría subrogando también la dirección del hospital de Viña del Mar para evitar conflictos de interés. Se trasladó hasta Concon arrojando 1.59, por lo tanto estaba manejando en evidente estado de ebriedad según ha sido precisado de parte de la autoridad local. Una lamentable situación que eluta, lo que es una jornada bastante tranquila, como lo mencionábamos durante esta mañana, pero que finalmente ya dejó a la primera víctima fatal en una colisión por la irresponsabilidad de un conductor que se saltó una luz roja, además de manejar en estado de herida. Pedro, ¿está detenida esta persona? Está detenida. Nosotros estamos a la espera de que Carabineros confirme si finalmente pasará control de detención durante la jornada de hoy o será formalizado finalmente esa información que, como lo mencionábamos, es preliminar. Solo se sabe ya la identidad de esta persona y que vendría manejando bajo estado de ebriedad. Bueno, Pedro, te cuento que estamos acá con Joana Folrat, ella secretaria ejecutiva de la Conocet. Lo que hablábamos recién, Joana, ahora siento que IKEA va a aumentar la movilidad de noche, va a aumentar también el consumo de alcohol y vamos a ver más hechos de este tipo. Específicamente en las últimas semanas hemos visto más siniestros con alcohol, ya eso lamentablemente es un hecho y recordemos que están las leyes tolerancia cero y ley milia completamente vigente. Es un delito conducir en estado de ebriedad. Tenemos muy pocos delitos en el tránsito, ese es uno de ellos porque en verdad vemos acá las consecuencias que son muy lamentables y pueden ser gravísimas. Así que lamentable la situación que estamos observando acá. ¿Ustedes pueden sacar algún cálculo? Recién decía Pedro que esta persona tenía 1.5 gramos de alcohol en sangre. ¿Eso a cuánto equivale más o menos? ¿Ustedes tienen algún cálculo al respecto? Depende, algún cálculo exacto no se puede hacer porque depende de la contextura de las personas, ¿no es cierto? Y también sus hábitos de consumo de alcohol. Pero aquí estamos hablando de un estado de ebriedad, de haber tomado muchísimo alcohol, claro, no una cerveza. Cuando uno mira, cuando lee, se informa en las noticias y dice, ah, una persona tenía 1.5 gramos de alcohol en sangre, eso ya es un claro estado de ebriedad, ¿no? Absolutamente, sí, y un consumo, un alto consumo de alcohol que es un riesgo para todas las personas y en ese sentido es muy lamentable lo que estamos viendo y un llamado a todas las personas a cuidarse. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, Johanna, entonces, en estos tiempos ya sin toque de queda? Cuando estuvimos muchísimo tiempo encerrado, las personas quieren salir a disfrutar desde la noche, a festejar, juntarse con los amigos hasta más tarde, el consumo de alcohol va a aumentar. ¿Qué van a hacer ustedes desde la CONACET justamente para concientizar a la gente que está vuelta a la normalidad? ¿No significa que debamos retomar hábitos negativos que finalmente provocan accidentes como los que vimos ahí en Valparaíso? Nosotros estamos con muchas campañas de concientización, con mucha educación, pero también un poco lo mismo que con el tema NOCHAT, también fiscalizando fuertemente. Eso se inició también en el contexto del 18 de septiembre, estamos con carabineros, con senda, con fiscalizadores a nivel nacional aplicando Alcotest y también no solamente test de alcohol, sino también test de droga, que es el narcotest, que es otra tendencia lamentable que existe, la conducción con drogas. Así que estamos desplegados en realidad a nivel nacional haciendo también controles. Nuevamente, el llamado a la responsabilidad por parte de las personas, pero también la fiscalización debe estar presente para controlar estas conductas. Joana, muy muy breve. La última pregunta. ¿Se van a acumular las multas si es que una persona, por ejemplo, es sorprendida manejando en estado de ebriedad y chateando en el auto son multas acumulativas? ¿Cómo se estipula ahí la falta? En este caso, cuando hay alcohol, inmediatamente pasamos a un delito, por lo que aquí hay penas más graves aún, que son penas de cárcel. Así que hay un... si bien está la multa monetaria, ¿no es cierto?, que es la del NOCHAT, también se suma el delito, así que en este caso se acumula. Bien. Joana Folrat, secretaria ejecutiva de la CONOCED, muchísimas gracias por estar con nosotros durante esta mañana, dando detalles y un poquito más de claridad sobre esta nueva ley NOCHAT, que implica multas de hasta 160 mil pesos para quien sea sorprendido finalmente chateando, utilizando el celular en el auto. Gracias, Joana, que estés bien. Muchísimas gracias, hasta luego. Chau, chau.